Les encantó, no creo que así. ¿Qué te pareció? Estaba chévere, chévere, chévere. Chévere que champú, así como tú dices. Chévere? Bacán que champú. Bacán champú, no es que champú. Que champú, ah, que champú. ¿Tú has puesto champú? Sí, sí le puse elante al champú. Adelante. Se puso hace rato champú y van a decir ustedes, ¿qué me importa? No, no, no. Yo creo que ustedes no dirán eso, ¿no? Porque todos en las penínsulas de Santa Elena somos educaditos, ¿si o no? Claro, tiene que ser educado. Todos somos cultos. Pultos. 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 Pultos, compañero. Bueno, digamos, ¿ya? Ahora vamos a ir a algo especial. Vamos a tener nuestro segmento Somos Arte. La semana pasada vimos el video de nuestra amiga, artista, cantante, actriz y realizadora. Esa es el odor. Es completa. Es completa. Es completa. Bonita, bonita. Un artista, una... También. Bonita. Es una chica muy hermosa. Así es. En todo, hermosa en todo. En todo, hermosa en todo. En toda la expresión de la palabra. Bonita. Muy linda, muy linda esta artista, ¿no? Es una... Es una... Ya tiene una trayectoria ya... Una trayectoria dilatada, ¿sí? Sí. Porque es teatro. Es una artista. Cantante. Cantante. ¿Qué más? Es realizadora audiovisual. ¿Qué más? Dime tú. Trabajadora. Humilde. Todo. Es completa. Esta chica es muy linda. Es completa. Te digo que... Bueno. Me impresionó mucho el... Así es. Verla. Cómo se mueve en el escenario. Cómo va a darse con pasión. Cómo se despliegue. Se despliegue. Se despliegue. Se despliegue. Es como se despliegue escénico, ¿no? Así es. O sea. Enamora, enamora. Enamora cualquier... Así es. Enamora artísticamente. Y enamora todo. Yo creo que... Todos los que vieron ese video. Dijeron... ¡Qué chica tan linda! ¡Ay! Quedaron así embobados. Yo creo que sí. Pero ahora vamos a ver... Ahora ya no solamente vamos a ver el video de ella. Que fue increíble. Bien hecho. Realizado con su grupo. Ahí dos van. Ahora vamos a ver una entrevista que tenemos con ella. Así es. Vamos a la entrevista de ella. Y... Pues bueno. Ese segmento... ¡Somos Arte! El segmento Somos Arte. Vamos a la entrevista. Vamos a ver esa entrevista maravillosa. Yo, yo, yo. Yo no me pierdo, yo. Yo voy, yo voy. Amigos televidentes, sean ustedes bienvenidos a Spark of Life que es su chispa de vida. El día de hoy, estamos en su segmento Artes. Y tenemos a una estrella. Nos hemos dicho la semana pasada que teníamos a una celebridad. Vamos con la presencia de Giselle Logor. Un aplauso para Giselle Logor. Por favor, todos en el serie. También aquí ustedes se encuentran al otro lado de la pantalla. Bienvenida, Giselle. Muchas gracias, mi querido amigo. Mi querido Mario, que está tras cámara. Mi querido Lobito, porque si yo te conozco como Lobito. Uuuuuh. Y en este segundo, el primer Lobo. 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 Los demás son Lobos un cuento. Muchísimas gracias por la invitación al programa. Contentísima porque en el programa pasado, estuviste en el video que grabamos con la banda. Y nos pareció a todos, porque realmente nos sentimos muy contentos. Saber de que ya existe una programación variada aquí en la provincia de Santa Elena. En donde también se está dando el espacio al artista peninsular. Así es. Sobre todo, dando espacio a un artista peninsular que muchas veces no lo tiene. Vienen artistas nacionales, internacionales y... Las puertas así. Exacto. Mágicamente. Y los tienen así, enterrados como que no sirve. Cuando no hay esa artista nacional, van a decir, vengan, vengan a hacerlo. Vengan a rellenar. Vengan a rellenar. Esa es la palabra exacta. Vengan a hacer relleno. Tus fanáticos desean saber cuantos años que yo era el editor era. Ay chicos, ya somos, ya pasamos los 15 años. Guau. Guau. Justamente este 23 de julio cumplimos 16 años. Por motivo de tiempo, no pudimos hacer un evento porque siempre hacemos un concierto. Pero prometemos que al inicio o a mediados del último año vamos a tener una sorpresa. Ustedes van a ser exclusivos. Ya saben ustedes, nosotros seremos los exclusivos dentro del concierto que va a desarrollar a Egos Fans. Increíble. Otra, una pregunta que hace un fanático. ¿Por qué el ritmo de Egos, por qué toca lo que toca? ¿Por qué tocamos el rock pop, rock and roll? Ajá. Que tú dices, bueno, eso no suena mucho acá. Y es verdad, no suena, pero a nosotros no suena. Más que nada, el guitarrista cuando llegó, huyó una bailarista. A mí me encantaban las bailarinas. ¿Cuál más suena? Ay, me encantaban las... Las músicas de Recuerda, especialmente. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál de Recuerda? ¿Cuál de Recuerda? Por lo tanto, olvidarte, arrancarte para siempre... ¡Difinita! ¡Oy, kk! Es, que es súper increíble. ¡Difinita! ¡Fuera siempre, kk! Queda acá. Ya lo fue cambiando, fue... ¡Claro! Ya vabbando, ya no era la voz, cita, ya sé. Fue algo más fuerte, pero no deja de ser una voz melodiosa, y que no gusta. Gracias. Me gusta mucho. Mucho, mucho. Y sobre todo, miren, o sea, ustedes están viéndola. Yo no sólo estoy diciendo yo, están viendo como una mujer europea, hermosa, inteligente, y que no solamente es cantante, es actriz profesional. El video que está ahí dice, ¿qué es lo que piensan aparte de lo que está cantando? ¿Qué piensan que, como la ves tú estás joven, tú estás aquí sentadito, y tú ves a ese joven aquí cantando, ¿qué está haciendo de Vicenlo ahora? Eso no soy yo. Yo normalmente, mi querido Rita, yo soy muy tímida. Aunque, vaya, aunque no lo creas, Mario me conoce. ¿Tímida? Sí. A ver, hermano, a ver, a ver, a ver, cuéntenos, amigos, ¿te le dices si es tímida? Yo soy tímida. No, no, no. Normalmente en mi trabajo. No, está bien, sí, sí le creemos porque si no se nos mata. En mi... Miendo ese video, te vemos con alegría, te vemos con pasión, te vemos con fuerza, y también ellos tocando, porque se complementa, que yo conozco a Douglas, a Douglas, metadeo, pesado, Jimmy, también es metalero. Jimmy Kimi, yo soy tímida. Claro, a ver, es bajista que está ahí. Súper metalero, lo conozco desde hace mucho tiempo, igual a Douglas. Bueno, Douglas no somos así, no hemos platicado mucho, pero lo conozco y es muy buena guitarra. Tengo un poquito, a que sepan los televidentes y nosotros también, ¿por qué se llama a Edo? ¿Por qué se llama a Edo? Bueno, a mí siempre me ha encantado la literatura. Quería profesora Amelia Pindergote, que más me ha hablado, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo es? El presidente Seyeri. Nos hablaba sobre los Aedos y los Raxotas, de la litología griega. Oh, ya, chévere. Entonces ellos, en ese tiempo no había muchos instrumentos más que como una especie de lira, pero gigantesca. Entonces ellos ahí recitaban las diferentes batallas que había en esa época. Las recitaban, pero de forma cantada. Entonces los Raxotas son los que iban a guerrante, de pueblo en pueblo, a cantar. Y los Aedos, las cantaban para los dioses de los Raxotas. O sea, tú cantas para los dioses. Y para todo mi pueblo, querido. ¡Ole, qué chévere! O sea, eso es su finalidad. ¡Qué increíble! Y volviendo a un video, Dicel, ¿dónde es grabado? Cuéntale, Dicel. Este video lo grabamos, bueno, el audio, te cuento, mi querido Lobito, fue grabado ya hace una década. ¿Una década? Sí, en nuestros inicios como banda, esa fue nuestra primera canción que le hicimos a los propios Arreyos. Y entonces, como estábamos entusiasmados, vamos, vamos a grabarle. Grabamos, me acuerdo, en el estudio de Don Celso Soriano, allá en Atahualpa. Ahí fue nuestra primera grabación. Sí, Atahualpa grabábamos. ¡Wow! Sí. Y ahí grabamos el audio de mi colega. Y entonces ahora conocí a un personaje muy, muy, muy querido de la provincia de Santelena, Dani de Piezo Films, Dani del Supremo de Piezo Films, que también ya trabaja en la provincia de aquí de Santelena, con los artistas, con unos videos de calidad increíbles. Y entonces él me dijo, Dicel, que tengo una propuesta, ¿por qué no nos ponemos un video a recole? Y yo le digo, en serio, Dani, ¿tú crees? Vamos a hacer, no perdemos nada. Claro. Y entonces me dice, busca la locación. Y entonces yo me fui a un viaje y yo digo, ajá, no, yo me voy a Mandar Alto. Y quiero conocer Mandar Alto, porque sé que ahí hay un estero, está la playa y es algo como un sector turístico hermoso. Sí, sí, sí. Y así fue, me fui una semana antes a Mandar Alto y me encantó. Entonces yo dije, bueno, este es el lugar perfecto para grabar. Yo elegí el lugar y lo grabamos en el mes de marzo de este año. Lo grabamos ahí en mi colega. Los próximos de AEDO, cuéntanos, por favor. Los próximos de AEDO, seguimos trabajando con Piezo Films. Esta vez vamos a presentar a todos ustedes como un popurrí así de rock'n'roll. Así, canciones que duran, qué sé yo, un minuto, un minuto y medio de algunos temas de rock'n'roll. Íconos que a la gente le encanta y que les gusta corear en los bares, en las licotecas. Eso es lo que hemos grabado en audio. Hasta ver si grabamos ya en audio, ya un audio más actualizado. Y el video lo hicimos ahí, en Cerro Tablazo. ¡Ay! Con este brillo. Danos números de contactos, páginas web, Facebook. ¿Por dónde más se puede encontrar a ellos? Claro, por supuesto. ¿Para contratos, no? Claro, para contratos. Si quieren tenernos en sus fiestas, en sus bodas, quinceañeras, divorcios. Al número 09-88-54-0184 y nosotros queremos estar contigo en tus fiestas. Y también nos pueden seguir en redes sociales en Facebook como AEDOSBAND. Y también en Instagram como AEDOSBAND. ¿Puedes decir nuevamente el número telefónico porque dice, queremos escuchar la voz memoriosa en el dicero de tus fanáticos, por favor? Para contratos hay 09-88-54-07-84. Ahora, tú no te puedes ir sin antes hacer algo aquí, dicero. ¿Qué tengo que hacer? Porque estamos en Sparrow Live, tu chispa de vida. ¡Yeah! ¡Wow! ¿Se vieron ustedes? ¿Les fascino? Yo creo que sí. Sí, la chica es muy linda. Yo también la vi. No la había visto en la entrevista. Y lastimosamente no la conozco en vivo y en directo, pero es linda. Es hermosa. Si tú la vienes en directo, tú vas a... Pero tú te enamoras. Bueno, es mi amiga. Es amiga y... Pero es linda. Es linda, sí. Cuidado, no? Cuidado. ¿Te la vas a presentar? Sí, sí, sí. Cuidado, ¿eh? Sí, sí te la presento. Mentira, mentira. Cuidado, loco. Cuidado. Mentira, no voy a... Cuidado, loco. ¿Verdad que...? ¿Qué le pasa? ¿El cabrón folito me va a pegar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿El cabrón folito? Tranquilo. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? A ver, no, a ver. ¿Qué es yo decir? A ver, si el cabrón folito se decide por él o por mí. O sea, claro. El chocero más deseado. Giselle, Giselle, no le hagas caso. El chocero más deseado. Llamen otra vez al número telefónico que está aquí en pantalla. Véanme un mensaje de texto, así un whatsappsazo, como dicen ustedes. Y les recordamos que si quieren que sus videos y lo que ustedes quieran que lo presentemos a través de este programa, envíennos. Envíennos que esta es la oportunidad que ustedes deseaban. Que sus videos sean viralizados o vistos a través de este medio de comunicación. Así es. Los invitamos a estos números telefónicos a que envíen sus videos. Esta es su oportunidad. Aprovechen. Aprovechen la oportunidad porque de esta no va a haber otra porque ustedes son los que mandan aquí. Amigos televidentes, bueno, hoy hay un segmento muy interesante. Algo increíble que tenemos para hoy día presentarlo en este hermoso día. Hoy vamos a visitar una playa hermosa que tiene la provincia de Santelena. Vamos al segmento Cámara Recto. ¿Quieren ir conmigo? Vamos, les invito. Síganme. Hoy en el segmento Cámara Recto les vamos a presentar un reportaje de las playas de Santelena. Estas hermosas playas de la provincia de Santelena. Adelante video. La playa de Chuyuype se encuentra ubicada entre las poblaciones del Cantón La Libertad y la parroquia Vallenita de la provincia de Santelena. Chuyuype es un pequeño poblado de pescadores artesanales. La playa de Chuyuype son muy amplias con su mar apacible, pues están listas para recibir a los turistas nacionales y extranjeros, donde también se puede practicar surf y muchas otras actividades. Chuyuype cuenta con restaurantes, artesanías y transportación urbana, que hacen su recorrido desde Salinas, La Libertad, Santelena, Vallenita, Chuyuype y viceversa. Ven y visita la playa de Chuyuype y verás el encanto de este hermoso paisaje natural de la costa ecuatoriana. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado este reportaje. Desde aquí, desde las playas de Chuyuype, provincia de Santelena, Ecuador. Estaremos también reportando otras playas de nuestra querida provincia y también visitando lugares de nuestro querido y hermoso país. ¿Qué les pareció amigos delvinetes? Interesante esa playa, ¿no verdad? O sea, hermosísima, una playa tan hermosa. Sí, hermosísima la playa, sí, se dieron cuenta que fuimos de viaje aquí a Chuyuype. Increíble el sol, como lo impregna cada uno, ¿sí o no? Así es, sí, 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 hermosa esa playa. Hermosa, hermosa. ¿Y te la sabes? Como esa playa, sal, mira, como esta playa tan hermosa. Tan hermosa, así es. Interesante. Es interesante la playa, pero no él, él no es interesante. Es interesante el sol, es la playa, el turismo. Yo soy interesante. Yo soy interesante. A ver, esto no es un lugar de canado. Bueno, ¿qué tenemos para ahora? Ya, mejor, pégame. Vamos a ver algo genial. Primero vamos a hacer esto. Vamos a ver aquí los números telefónicos para que nos llamen y que digan qué tal es el programa. Para que den sus sugerencias, para que ustedes digan, quiero estar ahí haciendo locuras con ustedes. Sí, vengan. Sí, quiero participar, quiero irme de viaje con ustedes. También. Quiero hacer cosas, quiero aprender a animar, quiero esto. También. Y para recibir los cursos de teatro, de actuación, de televisión, de televisión, de televisión, de televisión, de cortometraje. También. Así. ¿Quieren ser locos como nosotros? Pero de eso no, de eso tampoco, ¿no? Tampoco. ¿Ale también? Claro. También. Es que los teatristas somos locos. Exacto. De poetas. Un teatrista es loco. ¿Quién? Sí. Un televisión si está es loco. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será eso? ¿Qué será eso? Son los telefónicos una vez más, porque son ustedes los que mandan aquí en este programa. Así es. Nosotros solo estamos en pantalla para darles a conocerlo. En cinta, en cinta. Ustedes son los mandantes. Ustedes son los mandantes. ¿Oyeron? A ver, ¿cómo dijo este camarógrafo? Que le gusta salir en cinta. ¿Le gusta salir en cinta, dices? En cinta. Cinematógrafo. ¡Ah, eso es! Sí, 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 sí. Cinematógrafo. Pero, pero, vamos a alejar un poquito esto y vámonos a algo importante. Mis televidentes, continuamos con nuestro programa. Y en esta ocasión empezamos con el cemento de Música Nacional. En esta ocasión tenemos cómo interpreta una jovencita, una bella jovencita, quien a través de su voz, una melodiosa voz, nos hace escuchar este bellísimo tema. Disfrutemos. Te daré con mi pasión las blancas perlas de la mar y las estrellas con el sol pondré yo cerca de tu altar. Yo sufrí y lloro por tu amor y para mí la vida es cruel. Que ya no puedo más vivir sin tu cariño, sin tu amor. El dolor que me domina y el pesar en que siento, solo por tu amor soñando viviré contento. No puedo más vivir así, te doy por siempre el corazón. Y en cambio de tu amor gentil, que delirio en mi flor. Vamos, linda, te doy con todo el alma. Los cielos y la mar, los ensueños de la voz. Vamos, vamos, hasta el confín del mundo. Bajo este cielo azul, regalas del amor. El dolor que me domina y el pesar que siento, solo por tu amor soñando viviré contento. No puedo más vivir así, te doy por siempre el corazón. Y en cambio de tu amor gentil, que delirio en mi flor. Vamos, linda, te doy con todo el alma. Los cielos y la mar, los ensueños de la voz. Vamos, vamos, hasta el confín del mundo. Bajo este cielo azul, regalas del amor. Escuchen ese fondo musical, verdad que es bellísima. Esa es nuestra música. Esa es nuestra bellísima música ecuatoriana. Y aunque ustedes no crean, en otros países, Colombia, Perú, ellos aprecian nuestra música. Y lo que estamos haciendo hoy por hoy es tratar de que a nuestros jóvenes también les llegue ese sentimiento, esos poemas, ese amor por nuestra música. Ahora los invito a ver nuestro siguiente bloque. Nuestro sentimiento se ve todo. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas, que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas feliz. Si vieron ustedes, los compañeros que hay en este mes. No importa si haya sido agosto, julio, marzo, no importa. Lo que importa es que ustedes hagan ver aquí en Spark of Life, en su segmento, los cumplas feliz. ¿Sí? Fue genial, fue increíble. Vimos como cumplas feliz, que los cumplas feliz de todas las edades hacen ver. Claro, porque a veces uno se aburre, uno se aburre y necesita entusiasmarse con la fiesta. No lo han invitado, no sé, cuela porque hay arroz con pollo. Y si no hay arroz con pollo, por ahí hay un hornadito, una pierna, algo. Hombre, ese es un vaso de cola, ¿no? Claro, un vaso de cola, pero uno alcanza porque si no te invitas, ¿qué tienes que hacer tú? A veces no hay que comer. Mete ese, mete ese. Entonces uno dice, pedí una fiesta, vamos, vamos. Pero no me han invitado, igual vamos. Porque lo comemos. Déjame el santo, que viva. ¡Aaah! Y se dice, este machín, este machín está loco. ¿Ya lo han invitado? No, se colaron, se colaron. Pero ya no se va, uno se va comiendo, uno se va comiendo. Y mira que el colado es el arma de la fiesta. Claro, claro. Porque ese es el chino. Viva, viva, viva. ¿Cómo se llama la santa? ¿Cómo se llama la santa? Viva, viva, viva. ¿Y tú te has colado alguna fiesta? Yo no, yo no. Es que tú me enseñes. Ay, yo no sé. Es que estamos en un corte de aire. Yo le enseño. Sí, yo le enseño. Yo le enseño a decir. Claro, este es el cuello, este es el cuello. Yo no, 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 no. Esa fama no me voy a beber. No, hombre, este es figurito, este figurito. No, 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 es bravo. No hacemos bravos. No hacemos bravos. Para que ustedes vean, ustedes digan. Eso sí, eso sí, eso sí. Y que así, pues una colita. Y un cafecito, también un cafecito. Claro, claro. Y una galletita. No nos ponemos bravos. Claro, nosotros no nos molestamos. No, para nada. Aquí están los números telefónicos para que ustedes digan. Para que nos inviten. Que nos inviten. Ajá. Pero nada, no que estamos muertos diables. Sino que es marketing, marketing. Sí. Digamos que es marketing. Claro, es marketing. Es marketing. Sí, mis amigos. Aquí están los números telefónicos para que nos inviten. Para que nos inviten. Para que ustedes digan. Vengan acá. Animen a esta fiesta. Ayúdenos a... Ayúdenos a comer. Ayúdenos a comer. Sí, ayúdenos a presentar. Llegamos al camarógrafo. Llegamos al camarógrafo. Sí, sí. Pero bueno no alcanza. No, no. Es que tenemos que llevarlo porque si no, no a nadie nos ofrece. Ah, sí, sí, sí. Tienes razón. Para que coma un poquito. Sí, puede. Vale, vale, vale. Para que siga siendo lindo. Vale, vale. Donde no me lleguen, no les grabo nada. Viste, viste, viste. Ya, ya, ya. Sí, ya, ya. No digamos nada más. Ya, 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 ya. Después no nos dan nada. No invitan. Es que somos tres. No, no. Ya son tres. No lo invitemos. Claro, pues sí te invitan al camarógrafo. No, no, yo no grabo la fiesta. No, 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 claro. Cachuelito, cachuelito. Sí, pues no nos arriesgamos. No nos arriesgamos a eso. Con diez cositas y nos ganamos. Sí, pues. Y entonces aquí los números telefónicos para los cursos. También cursos de actuación, teatro. Bueno, danza. Van a aprender también algo de danza, pero actuación, realización audiovisual, televisión, cómo volverse frente a las cámaras. Y próximamente los videos también. Van a ver videos hechos por realizadores audiovisuales. De aquí de la península. Así es. Los chachos de la península. Chicos peninsulares. Talento peninsular. Actores peninsulares. Así que. Aquí hay materia. Aquí hay materia. Ustedes ven. Ustedes ven que se meten por el set y salen por el set. Eso es natural. Estamos en vivo. En vivo no hay nada igual. Estamos en vivo. Mira, eh. Miren, miren cómo se mueve. Ni cuenta, se ha dado que estamos en vivo. Así es. Así que vamos a nosotros a despedirnos porque toca también hacer eso. Claro, claro. Dentro de toda presentación toca culminar con algo. No quisiéramos, pero nos obligan. Nos obligan, dicen. Este es el tiempo que tienen que cumplir y tenemos que hacerlo. Entonces lo vamos a hacer. Nos vamos a ir hasta la próxima, hasta el día de mañana. Claro, hasta mañana. Para que ustedes sigan sintonizando este programa divertido. Porque este es... ¡Spark of Life! ¡Tu chispa de vida! ¡Eso! ¡Te esperamos! ¿Qué tal, ah? Tenía razón. ¡Spark of Life ha sido chederísimo! Te lo di. ¡Pap of Life! ¡Spark of Life! ¡Ya se va! ¡Pronto regresaremos con más diversión! ¡SUSCRÍBETE!